Si vieras que terrible es vivir sin verte No puedo soportar ya más la angustia de perderte Sé bien que cometí un error, que soy culpable Más dame otra oportunidad, tú puedes perdonarme Perfecto, solamente es Dios, yo soy humano Él siempre predicó el perdón y lo crucificaron Si Él, que tanto sufrió, jamás condenó a nadie Tú, tú que crees en Él, perdona mi pecado Como dice el refrán, que nadie sabe Lo que tiene en la vida, hasta que no lo pierde Al fin me convencí de que esto es cierto Y si no sabes perdonar, o si no quieres perdonar Mejor me muero Al fin me convencí de que esto es cierto Y si no sabes perdonar, o si no quieres perdonar Mejor, mejor me muero